Bueno, pues nosotros tenemos mucha confianza en el pueblo de Baja California. Es un pueblo informado, progresista. Tengamos presente que a pesar del fraude en 1988, se ganó en Baja California. Ganó el ingeniero Cárdenas, le ganó a Carlos Salinas. Luego ahí se empezó a establecer la alianza entre Salinas y el PAN. Y Salinas ordenó que se respetara el triunfo de Rulfo. Fue la primera gubernatura que gana la oposición. Pero tuvo que ver con un acuerdo. Se llamaban Concertasesiones. Pero la gente de Baja California es muy inteligente, está politizada y hay que tenerle confianza. Ahora lo que está sucediendo es que hay en el movimiento progresista de Baja California, arriba, no abajo, diferencias entre nuestro amigo, compañero Jaime y la actual gobernadora, nuestra amiga y compañera Marina. Entonces, como tienen diferencias, esto ha llevado a que se presenten acusaciones en un sentido o en otro. Es muy importante que yo, con todo respeto, haga un llamado. Yo creo que la gente de Baja California va a estar conmigo a la unidad. Para los políticos que estamos en este proceso de transformación, hay una palabra clave, bendita, salvadora. Esa palabra es pueblo. Pueblo, 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 pueblo. Yo voy a ir ahora a Baja California a hacer un recorrido con la gobernadora, con Marina, para apoyarla, respaldarla y ayudarla. También quiero dejar de manifiesto que no voy nunca a olvidar el gran apoyo que significó para nuestro movimiento de Jaime Bueniche. La reconciliación, eso es lo que hay que buscar en Baja California. Y voy a ir a eso. Por ejemplo, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat, es originaria de Oaxaca. No puede ella estar en contra del pueblo de Oaxaca. ¿Qué es lo que pasa? De que están confrontados. Entonces hay acusaciones de un lado y de otro. La política no es maniquea. No es de buenos y malos.